Tel de DUE, Teleeducación para Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Soy la profesora Frida Martino González, quien va a estar a cargo dentro del taller de ética de los temas de bioética y psicoética. Con relación a bioética, hemos consignado como temas la definición, principios fundamentales de la bioética, ámbitos, clasificación de la bioética, bioética, psicología y hermenéutica. Bioética. Debemos de recordar que estamos en un periodo de gran desarrollo científico y tecnológico. Esto atrae como consecuencia una serie de situaciones de la relación del ser humano con el medio ambiente. Si bien es cierto, el hombre como ser genérico ha buscado siempre la manera de conquistar la naturaleza, entendiendo este aspecto como el medio que le permita vivir cada vez mejor. Pero el concepto de bioética, como consecuencia de este desarrollo que mencionaba hace un momento, ha traído algunas inquietudes, algunas dificultades, como que hubiera establecido dos situaciones antagónicas, desarrollo científico y tecnológico y la posición del ser humano frente a la naturaleza, que precisamente no es la de conquistar, sino más bien la de desarrollarse y relacionarse con esta. Cuando hablamos de bioética, nos estamos refiriendo al estudio de la vida desde el punto de vista ético, es decir, los parámetros y lineamientos que deben orientar la vida del ser humano bajo estos conceptos de desarrollo científico, respetando este desarrollo con criterios de responsabilidad. sabemos nosotros que tenemos, por ejemplo, el genoma humano, la inseminación artificial, el trasplante de órganos, una serie de transformaciones a lo largo de la ciencia, el trasplante de órganos, que traen cuestionamientos para el hombre. Pareciera que el hombre se ha convertido en una persona que ha comenzado a explorar el interior del mismo ser humano. Pero ¿hasta qué punto está haciendo esta actividad explorativa de una manera reflexiva, de una manera responsable? Esto ha traído como consecuencia una serie de preguntas, como las que se señala. ¿Lo técnicamente posible es éticamente correcto? Hay muchas cosas que son, que están planteadas por la ciencia, que la tecnología permite, pero muchas de estas técnicas estarán enmarcadas dentro de lo que señala la ética. La ética sabemos que permite al ser humano establecer ciertos parámetros, ciertas normas, ciertos límites, hasta dónde debemos avanzar para evitar dañarnos, para evitar autodestruirnos. Este es el dilema que actualmente se está vivenciando como tratar de responder, si todo lo tecnológico está enmarcado dentro de la ética. Y este es el dilema que encontramos en la salud. Cuando nosotros referimos al tema bioético, estamos entendiendo que éste se ocupa del cuidado responsable y solidario del comportamiento vital del ser humano en sociedad. Es decir, ¿cómo es la vida del ser humano? ¿Qué calidad de vida merece? ¿Cuál es el sentido que le está dando a su vida? Si nosotros hacemos un análisis evolutivo de este desarrollo científico y tecnológico, nos damos cuenta que ahora vivimos con una serie de elementos que en algunos casos facilitan nuestra actividad, pero en otros casos muchas veces se está escapando de nuestro control porque pareciera que nuestra capacidad de poder o de autosuficiencia se está incrementando y esto está perdiendo las perspectivas de ser humano, la calidad de vida. Para eso se desarrolla la ciencia y la tecnología. Yo hace un momento decía que el ser humano se desarrolla dentro de un medio. Inicialmente se planteaba que el desarrollo científico estaba orientado a conquistar la naturaleza, pero realmente es conquistar o es vivir en armonía con esa naturaleza, porque no se trata que el hombre o el ser humano conquiste, sino más bien que viva de manera armoniosa. Y así tenemos que esta relación que se establece entre este desarrollo dado en diferentes áreas del saber humano es lo que plantea el enfoque bioético, tanto en el campo de la biología, el genoma humano, la economía, la filosofía, la ecología, la psicología, la sociología, todas las áreas de las ciencias humanas están viéndose muchas veces afectadas por el desarrollo científico y tecnológico. Tenemos nosotros actualmente una situación en una de las regiones de nuestro país donde gracias al desarrollo tecnológico, por la exploración de una riqueza natural, podemos, desde el punto tecnológico, poder eliminar o transformar lagunas naturales, riquezas naturales, en qué medida esta situación está afectando no solamente al ser humano, sino también a los otros seres que viven en el entorno. Estamos hablando de los animales, de las plantas, es decir, vivir con calidad en esa interrelación con la naturaleza, y en la naturaleza no solamente está el ser humano, sino también los animales y las plantas. Entonces, dentro de ese conjunto de conocimientos científicos, se ubica el enfoque bioético. Bioética Cuando nosotros planteamos este concepto, entonces lo enfocamos dentro de la necesidad de establecer una serie de criterios valorativos que puedan orientar la vida de las personas. Estos conceptos bioéticos no van a afectar los razonamientos jurídicos, ni las convicciones religiosas. Muy por el contrario, estos parámetros están orientados a hacer cada vez más útil ese desarrollo científico y tecnológico en beneficio del ser humano y su interrelación con la naturaleza y todos aquellos seres que la conforman. Respecto al concepto de bioética, encontramos que bioética está señalado como el estudio sistemático de la conducta humana. Claro que sí, porque conducta humana refleja la manera como el ser humano percibe, entiende, comprende la naturaleza, pero en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, pero dentro del concepto de los aspectos de valores y principios morales, es decir, lo que debo y no debo de hacer. Este concepto está planteado por Rage en el año 78. O sea, hace mucho tiempo ya se está planteando esta necesidad. Han pasado más de 30 años frente a esto y seguimos con la necesidad cada vez más urgente de reorientar ese desarrollo científico y tecnológico. ¿Cuáles son los dominios que involucran la bioética? Principalmente está emergido como una necesidad de respeto al ser humano, a esos derechos que tenemos todos, porque todo lo que se hace o todo lo que hace el ser humano es para beneficio de él mismo y para el beneficio de la humanidad. Dentro de la ética tenemos o tiene como campo de acción el aspecto médico, toda la innovación tecnológica. Hace un momento les mencionaba, tenemos el genoma humano. Bueno, ahora es posible saber que una persona desde el momento que nace puede predecirse de qué enfermedades va a sufrir, de qué va a morir. ¿Cómo puede esto tomarlo el ser humano? ¿De qué manera esto le va a ser útil? Trae una serie de reflexiones y análisis respecto al tema, con relación a las acciones de ayuda para poder evitar que el ser humano se dañe. Este es otro dominio de la bioética, es decir, las concepciones filosóficas, las concepciones valorativas, los aspectos éticos. Para poder delinear la conducta que venimos mencionando como una necesidad de enmarcarla a ese ritmo del desarrollo científico y tecnológico, sin perder la perspectiva de utilizarla bajo un criterio reflexivo, bajo un criterio de bienestar, pensando en el ser humano mismo y no hacerse la idea de esa capacidad omnipotente y omnipudiente que puede resultar en algún momento emerger y dañarse a sí mismo. Los principios fundamentales están señalados como el principio de la autonomía, el principio de la beneficencia, el principio de la no maleficencia y el principio de la justicia. Vamos a desarrollar cada uno de estos principios y vamos a ver cómo muchos de estos principios son analizados en nuestro quehacer diario. Primero, principio de la autonomía. Esto parte de la premisa de que nosotros debemos ser capaces de prestar nuestras decisiones. Considera que el ser humano debe responder de manera espontánea, de manera natural, sin exigencias de presiones externas ni externas, es decir, que se debe respetar su decisión. Pero acá en el principio de bioética tendríamos realmente el ser humano en todas las condiciones tiene la capacidad de decidir sobre su salud. El consentimiento informado es la máxima expresión en el campo de la salud. Por ejemplo, si una persona debe ser operada, la decisión es del ser humano, la decisión es desde esta persona de decidir o no, su derecho le asiste. Y así tenemos que cuando vamos a ser sometidos a una intervención quirúrgica, dentro de los protocolos que conforman la asistencia médica, estará la autorización a la intervención quirúrgica. Entonces, el principio de la autonomía parte de que yo tengo el derecho de decidir a lo que me quiero someter, a lo que puedo ser sujeto, sí o acción, sin estar inmerso a ninguna presión externa. Sin embargo, este principio tiene alguna dificultad que lo estamos denominando obstáculos. Si bien es cierto el principio de la beneficencia es actuar en beneficio de los otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo sus prejuicios, supone que el médico tenga la formación necesaria en el principio de la beneficencia, porque todo el accionar médico, todo el accionar del profesional, está orientado al beneficio, al bienestar de la persona que demanda una atención. Pero para esto, nosotros tenemos que entender que ese profesional tiene la suficiente capacidad, la suficiente formación y experiencia profesional que le da las herramientas y los elementos de juicio necesarios para tomar decisiones respecto a lo que a esta persona le conviene. Entonces, frente a esta situación, que es aquel profesional que va a decidir sobre lo que le conviene, lo que le beneficia a este ser humano, tendríamos que estaría dejando de lado el aspecto de la opinión del paciente, que es el primer involucrado, que él como no sabe, porque no tiene el conocimiento científico y tecnológico, entonces su opinión pueda estar más bien delegada en ese especialista. Pero estamos hablando anteriormente que el ser humano, bajo el principio de la autonomía, tiene el derecho de opinar y de decidir, pero el principio de la beneficencia es que una persona que sabe debe decidir sobre lo que más le conviene. Y en este caso, le estamos dando un poder al profesional, quien es el que va a direccionar su conducta para poder decir esto es lo necesario e imprescindible para usted. El principio de la no maleficencia Significa, en el principio de la no maleficencia, es abstenerse intencionalmente de causar mayor daño. Cuando uno acude a un especialista, va con la convicción de que va a recibir una mejora, que va a recibir una tensión para aliviarle algún problema, alguna molestia. Y todas las acciones deben ir a evitar causar más daño del que ya tiene. La idea es más bien solucionar el problema, pero si no le soluciono, no debería causarle más daño. Muchas veces las actuaciones médicas dañan para obtener un bien. Por ejemplo, cuando van a hacer una intervención quirúrgica, a veces se produce previamente un acto cruento para poder hacer una extirpación, para poder hacer una extirpación, una intervención. Esto demanda un daño, un dolor, pero con el propósito de hacer una curación. O sea, tratamos de dañar lo menos posible. En ese sentido, se orienta que ese principio determina disminuir en una menor intensidad posible el prejuicio. Nosotros no queremos dañar a ninguna persona. Nuestra formación debe estar orientada más bien a buscar su bienestar. Principio de justicia ¿A qué nos referimos a esto? Se dice que la salud debe ser igual entre todos. Esa es la aspiración. Que todos debemos recibir atención por igual. Pero acá se impone una obligación. El tratar igual a los iguales y desigual a los iguales. Debemos tratar de darles lo que realmente a ellos les corresponde. La atención médica impone la obligación de darle un servicio de salud. Ese es un derecho. Y está establecido. Todos estos principios están señalados. Tenemos bases normativas que señalan, como por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también plantean el derecho a la salud, el derecho al bienestar. Pero pareciera que a pesar de que hace tantos años fueron estos derechos declarados, ese desarrollo científico y tecnológico nos da cuestionamientos que generan una serie de crisis reflexivas. Y la bioética se orienta a eso porque busca dar ciertas normas para que podamos entender de manera clara, de manera objetiva, que es lo que debe prevalecer, sin perder la visión de que no es que tengamos el poder, sino justamente ese conocimiento, esa información, esas herramientas que nos da la ciencia reflejadas a través de la tecnología, debe orientarse para que podamos vivir mejor, vivir de manera armoniosa, con la naturaleza, no para realmente destruir a la naturaleza. En eso también tenemos que pensar. Dentro del principio de justicia que estábamos mencionando, este se subdivide en un principio formal y en un principio material. Es decir, el principio formal está dado por las normas que establecen, el principio de igualdad, las desigualdades. Y el principio material está dado por las características de este contexto que permite brindar la atención a las personas que demandan un servicio. La capacidad personal, los recursos materiales, las necesidades personales. Si nosotros quisiéramos hacer una revisión al respecto, por ejemplo, las normas para la atención médica de los protocolos de salud, se supone que están iguales para todos. Pero si nosotros vamos a un hospital de salud con una clínica o un centro donde dan una atención particular, estaremos viendo ese principio de lo material. ¿No? ¿Realmente son las condiciones materiales iguales? Pero estamos diciendo que dentro del derecho al ser humano está el derecho de recibir una atención médica igual. ¿Cuáles son los ámbitos de la bioética? ¿En qué aspecto se relaciona la bioética? Tenemos problemas éticos relacionados con los profesionales sanitarios o los profesionales de salud. Acá tenemos una serie de aspectos, ¿no? Como ya lo mencionaba hace un momento. ¿Qué es lo que tiene que prevalecer? El principio de autonomía, el principio de la normal eficiencia. Tenemos también el problema de la investigación científica. ¿En qué medida muchas de estas investigaciones demuestran que a veces hay interferencias de tipo económico que reorientan los resultados de la investigación, estamos aplicando o estamos haciendo uso de esos principios éticos y estamos demostrando lo que realmente se quiere demostrar? Un ejemplo. Y lo vemos en las propagandas diariamente. Cuando vemos, por ejemplo, el cigarro hace... Puede ser dañino para la salud con unas letras muy pequeñas. Acá hay otro tipo de intereses. También tenemos en el campo de la bioética los problemas ecológicos, ¿no? Los problemas que tienen referentes al medio ambiente. Y esto lo estamos viviendo actualmente con el problema minero. O cuando, gracias al desarrollo urbano, nosotros atentamos contra la naturaleza. Cuando eliminamos árboles, eliminamos plantas y estamos atentando contra la respiración de nosotros mismos. Influencia social y política, ¿no? Las normas que se establecen a esos problemas que cada una de estas áreas del saber reflejan. Con relación al aspecto de las telemáticas relativas a relación de la neurología y la ética. Es decir, el ámbito de la bioética implica una serie de aspectos, una serie de situaciones que va a llevarnos a reflexionar cuáles deben ser nuestras conductas. Lo vivimos diariamente, ¿no? El desarrollo tecnológico, todos tenemos acceso a la información y qué bueno que tengamos esa posibilidad. Pero hasta qué punto ese aporte de repente en algunos casos se está dañando cuando está haciendo mal uso de esto. Eso es lo que quiere establecer la bioética. Es decir, que nos llevemos a una actitud reflexiva, a una actitud responsable frente a los hechos. Nosotros hemos desarrollado herramientas. Cuando digo nosotros, estamos refiriendo al ser humano con su capacidad pensante. Pero esta capacidad pensante que le ha permitido crear muchas cosas, no debe nublar su pensamiento para que resalte lo omnipotente y pierda de visión la esencia del ser humano, el valor que éste tiene frente a él con su medio. Clasificación de la bioética. La bioética se clasifica en bioética teórica, bioética clínica, bioética normativa y bioética cultural. Cuando estamos hablando de la bioética teórica, nos da las normas, los principios, los lineamientos filosóficos. La bioética clínica, cuando orientamos a la parte médica, las acciones de los médicos, la infertilización in vitrio, por ejemplo, la fecundación, la respiración asistida. Acá tenemos muchos problemas, la eutanasia. Estamos hablando de que el ser humano requiere vivir una vida respetable. Y acá se plantea otro. Cuando está en una situación vegetativa, debe decidir si esa situación es realmente una vida digna. La bioética normativa, lo que va a direccionar esa acción. Y la bioética cultural, referente a cómo se ha ido evolucionando, como percibiendo este cambio, esta transformación del desarrollo científico y tecnológico. Eso es todo con referente a los aspectos bioéticos. Si bien es cierto, esto se ha dado de una manera precisa y puntual, creo que nosotros debemos reflexionar sobre la temática de qué es lo que estamos haciendo nosotros frente a lo que es naturaleza, frente a lo que es ciencia y tecnología. Gracias.